La palabra es la diputada Emilia Soria. Gracias, señor Presidente. Señor Jefe de Gabinete, no se preocupe que hoy no le voy a convidar con una manzana chilena. Hoy no le vengo a hablar de eso, aunque le sugiero y le pido que no lo olvide. Hoy le vengo a preguntar qué entiende usted, qué entiende su gobierno, sobre qué significa hacer justicia con un niño que comete un crimen. Y le hago esta pregunta como Vicepresidente de la Comisión de Justicia, teniendo en cuenta que integro la mesa de trabajo que convocó el Ministerio de Justicia, el Ministro Garabano, sobre la reforma para modificar la Ley de Responsabilidad Penal Juvenil. Que parece, dijeron públicamente que no era una ley que íbamos a tratar este año, sin embargo estoy alarmada por la velocidad que lleva ese proyecto de ley en esa mesa de trabajo, sobre todo en este escenario, en un escenario donde tenemos pérdida de trabajo, pérdida de poder adquisitivo, un millón y medio de nuevos pobres, 600 mil nuevos indigentes. O sea, ese no es el escenario, sin lugar a dudas, para que insistan con este proyecto. Sabemos que, sin lugar a dudas, son las necesidades básicas insatisfechas, el caldo de cultivo para generar las condiciones que dan lugar al delito juvenil. Por eso a esta altura, señor Jefe de Gabinete, le sugiero, no es una pregunta, es una sugerencia, fortalecer las políticas sociales de primera infancia, algo que parece que al mejor equipo en los últimos 50 años estaría pasando por al lado. Por ejemplo, si hablamos de salud, el abanico es muy amplio, tenemos faltantes en drogas oncológicas infantiles, la Agencia Nacional de Laboratorios Públicos sin funcional, el plan Remediar profundizó su recorte en un 40%, el programa de salud sexual y procreación responsable, abandonado, discontinuó la entrega de preservativos, folletería, no hay capacitadores, no hay promotores territoriales. Puedo también mencionar el Cedronar, recorte asfixiante que tuvo el Cedronar en su gobierno. La verdad que es ilógico, porque ustedes declararon la lucha contra el narcotráfico, sin embargo, tuvo un recorte de más del 90% de su estructura organizativa. Deporte, usted hablaba recién de la importancia del deporte en las escuelas, sin embargo, su gobierno está incumpliendo con otra ley nacional, que es la Ley Nacional del Deporte, en especial con el pago de la Asignación Universal por Hijo en el Deporte. Yo le pregunto por qué sistemáticamente incumplen leyes nacionales vigentes. Si tienen los números, deróguenla, pero no incumplan leyes vigentes. Finalmente, por supuesto, hablando de infancia, no puedo dejar de responsabilizar a su gobierno por el paro docente que tanto afecta a la infancia. El gobierno, otra vez, incumple con una ley nacional vigente, que es la 26.075. Yo no sé por qué cometen esto sistemáticamente, debe ser algo crónico que tienen. Lo único que falta, señor Peña, es que se aplique el protocolo antipiquete contra los maestros, que salen a reclamar nada más y nada menos que se cumpla con una ley. Porque parece ser que el único derecho supremo que este gobierno está dispuesto a defender es a circular libremente, sin perjuicio de que lo hagamos sin trabajo y con hambre. Circulemos. Me adelanto, señor Jefe de Gabinete, a su respuesta. Sé que se va a limitar a que el gobierno nacional aumentó los montos de las asignaciones universales por hijo y de las asignaciones familiares. Pero le contesto, me adelanto a su respuesta. Lo cierto es que en el 2016 recibieron un incremento de 31% frente a una inflación del 42 al 45%. Entonces le pido, por favor, que no celebre la pérdida del 11% del poder adquisitivo de aproximadamente 8 a 1 millones de chicos. Parece... Parece que al gobierno nacional le gusta entretener este congreso con proyectos innecesarios que reflejan medidas regresivas y un grave retroceso en materia de derechos humanos, para que los diputados no denunciemos cómo están vaciando, sin lugar a dudas, una de las políticas sociales que resultaron las más importantes conquistas para los más necesitados. Y ya termino. Por eso insisto en mi pregunta, señor Jefe de Gabinete. Señor Peña, ¿qué significa para usted hacer justicia con un niño que comete un crimen? Y por favor, por favor, le pido que no sea atrevido y que conteste de la misma manera que contestó el señor Presidente de la Nación cuando le preguntaron sobre la jubilación mínima con una mentira. Muchas gracias. Gracias, señora diputada.